Sacar todas las sacas, todas las tapas que hay sin recolectar, buscar a ver si alguien nos puede echar una manita con algún solar, una nave. Sí, a la gente, a los empresarios, que me ayuden a buscar un sitio donde meter, porque esto es bien para Rafi, no es para mí, sino para Rafi, para conseguir su manita.